Buenas, soy Susana Santos Moreno y os voy a explicar la localización en NetCore. Hoy en día las aplicaciones están dirigidas a un público muy amplio, independientemente de su país o lenguaje, por lo que es común que tengan un apartado que permita cambiar el idioma. NetCore proporciona servicios para la localización de aplicaciones. En este vídeo mostraremos cómo crear una página que permita leerse en dos idiomas, español e inglés. Para ello crearemos unos archivos especiales de tipo resource. Estos archivos se basan en pares de clave-valor que permiten parametrizar los textos de nuestras aplicaciones. Visual Studio tiene un editor especial para este tipo de archivos, pero os voy a enseñar cómo son realmente para que podamos entender cómo funcionan. Como vemos, estos son pares de clave-valor, en el que la clave será una variable y el valor será un texto. Este fichero se realizará una vez para cada idioma, compartiendo el nombre de las variables, de tal manera que al llamar el texto será diferente el idioma pero represente la misma frase en la página. En nuestro archivo index se da referencia a dichas variables a través de la interfaz y view localizer. Posteriormente guardaremos dichas variables en una view data que mostraremos más abajo. En este ejemplo podemos ver que pasamos un parámetro al archivo de strings. Este parámetro podría ser diferente, en este caso es María, pero podría ser Paula o Elena o lo que fuera. Para ello usaremos la anotación de llaves que hemos visto en el archivo anterior. Esto se puede hacer también en un controlador. Para ello inyectaremos la interfaz y string localizer, que funcionará de la misma manera. También guardaremos dicho valor en un view data que posteriormente enviaremos a la vista. También tendremos que configurar el startup, donde indicaremos cuál es el idioma por defecto de la aplicación y los lenguajes soportados. Por último en el layout crearemos un select que nos permitirá cambiar el idioma. En este caso permite lenguaje español e inglés. Para ello añadiremos este texto al final de la URL de nuestra página para indicarle a la página cuál es el idioma que tiene que implementar. Y este es el resultado. Una página que puede estar tanto en español como en inglés. Y eso es todo. Tenéis los enlaces del código a GitHub y el post más abajo. Espero que os guste y que os animéis a probarlo. Ya veréis lo fácil que es.